de que esta cooperativa confió en el trabajo que hace el equipo que tiene la municipalidad como deportista. Porque una cosa es tirar una idea, como la tiramos con estos dos muchachos que están acá, que uno es de mi pueblo, donde nos hemos criado juntos con el padre y con muchos. Tirar una idea. Ahora, que esa idea, llevarla a cabo y que aparte de llevarla a cabo sea exitosa, no es fácil. Hay que tomar compromiso, hay que tener seriedad en lo que se dice y en lo que se hace y tratar de que todo el mundo que participa salga lo más satisfecho posible en que lo que se hizo o en lo que participó es algo que hace bien a la familia, a uno mismo. Y nosotros, como dijimos la otra vez, la primera vez que hicimos esto el año pasado, la cooperativa, el premio que se lleva es el mejor. Porque el solo hecho que en cada casa se converse o se hable de deporte o la participación del chico, del mayor, del adulto mayor, de todo lo que quieren hacer de su vida lo mejor y lo más sano posible, que es hacer el deporte. Entonces, esto para la cooperativa, que es lo que a veces nos faltaba poderlo coordinar, porque no es fácil, no es fácil. Los encontramos ahora con un equipo municipal, donde hay chicos que no han estado quemándose la vista en libros de gusto, los quieren poner en práctica. Los están poniendo y los han demostrado nosotros, que somos medios siempre, no desconfiados, sino que queremos que las cosas cuando se hacen, se hacen bien y si no, no se hacen. De decirle, darles la llave, decirle, muchachos, ustedes son los responsables de que esto salga lo mejor posible en beneficio de nuestros asociados, de nuestro pueblo. Lo demostraron. No tengo ninguna duda que van a demostrarlo en esta segunda que tenemos y que lo van a seguir demostrando mientras ellos estén o algunos que ellos digan que puedan suplantarlos. Agradezco a nuestra Intendente que sin ningún tapujo ni nada dijo esto tenemos que hacerlo porque es un bien para los chicos, para los grandes, para los adultos mayores. Y no creo que nadie vaya a decir nada de lo que verdaderamente es el fruto que da el deporte. Yo le agradezco personalmente, Sandra, te agradezco, aparte de los conocimientos que los conocemos hace tiempo y por otros lugares también. Vos sabés bien que yo tengo un agradecimiento en parte de tu familia, que a mí cuando yo me puse a abrir un negocio con una expectativa había una persona muy llegada a voz que iba todos los días o día por medio o dos veces por semana y me daba su ejemplo de su empezar en lo que hoy todavía es una realidad. Yo no tengo más que decirles, nada más que agradecerles. Ustedes saben que ustedes son los periodistas nuestros, son muy bienvenidos y también tienen mucho que ver en todo esto. Porque depende de lo que ustedes vayan viendo, mostrando y no hablando de que está todo perfecto. Que un día los reunamos, pidan una reunión como ahora y digan Muchachos, perfecto lo que han hecho, pero lo podemos mejorar porque nosotros creemos qué les parece si podemos hacer esto o esto. Cuanto más somos, mejor va a salir y más fácil va a ser hacerlo.